¿Qué es el compromiso cívico de quienes han querido integrar los jurados voluntariamente? Desmistificar un montón de cuestiones que tienen que ver con que los jurados siempre condenan. Acá se vio claramente que se expuso un caso, que cualquier otro juez profesional hubiera condenado. Y el jurado tuvo su debate, riquísimo, quienes estuvieron de acuerdo, quienes que no, y llegaron a un veredicto final. Y nadie discutió más. Y ahí se acabó. Y eso es lo que le da legitimidad al proceso. Si hubiera dictado ese fallo un juez profesional, hoy estaríamos, y mañana, y el mes que viene, y así todo el año discutiendo si está bien o lo que hizo el juez. Es la voz del pueblo y el pueblo habló y se expresó a través de un veredicto de inocencia. Gracias. 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 Gracias.